El tema con el monóxido de carbono es que como es un gas que no da, no tiene olor, no tiene color, no es irritante para la vista, no se percibe en el ambiente. Nosotros llevamos un invierno bastante más crudo y más largo que los anteriores, entonces se ha prolongado y se necesita más calefacción, pero se comete el error de utilizar para calefaccionar los hogares accesorios, artefactos que no están preparados para calefaccionar, por ejemplo el horno, las hornallas, no deben ser usados para calefaccionar. También hemos tenido casos con calefones en mal estado, otro tipo de calefactores tipo pantalla en los departamentos y los clásicos braceros. El monóxido de carbono se forma cuando hay insuficiente oxígeno en el ambiente, por más que estén bien y revisados todos los artefactos. Los síntomas que da el monóxido de carbono pueden simular cualquier otra enfermedad, incluso de las estacionales. Puede empezar a doler la cabeza, a dar náuseas y vómitos, puede dar dolores musculares y lo más grave es la pérdida de conocimiento y convulsiones. Cuando alguien empieza a sentirse mal, con dolor de cabeza, tendencia al sueño, náuseas o vómitos y ha estado en un lugar donde está muy encerrado con un calefactor encendido, abrir la ventana, lo primero que hay que hacer es tratar de abrir la ventana o llamar a alguien y retirarse del lugar. También son sentinelas, avisan las mascotas. Cuando una mascota, uno tiene un perrito, un gato que empieza con desasosiego o a vomitar o que quiere salir, es una llamada de atención. El monóxido de carbono puede dejar secuelas, puede dejar secuelas neurológicas, psiquiátricas. Entonces es importante y es prevenible. Tener en cuenta el color de las llamas, si cambió de color y no es azul, es una llamada de atención. Hacer ver, no solamente que el aparato funcione bien, que las salidas de los gases estén bien, porque por ahí el aparato está revisado y está todo perfecto y la salida al exterior de los gases está tapada por suciedad, basura, nido de paloma. Y de noche, por favor, apagar, no dormir con las estufas, apagarlas. Y si tienen que usar un bracero porque no hay otro tipo de calefacción para hacer por cuestiones económicas o por lo que sea, se prende afuera el bracero, se entra, se calienta la casa siempre dejando un poco de ventilación y a la hora de dormir se saca y se apaga afuera.